Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el búfalo africano con el arco compuesto de 70 libras Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la llanura africana Vemos ahí un búfalo en nivel 8, un mítico Cogemos nuestro arco, apuntamos Y disparamos Ha sido un buen impacto El animal sale corriendo pero no irá muy lejos Ya vemos ahí como ha caído y solamente nos resta ver la puntuación que nos arroja Escuchamos a un facoquero, una llamada de advertencia Nos ha escuchado correr Se nos está anocheciendo 145 con 10, bonito ejemplar En todo el pulmón, lo hemos atravesado los dos La verdad es que es un bonito animal Con el búfalo hay que tener mucho cuidado porque es un animal muy peligroso Causa más muertes al año que los leones o incluso los elefantes y los leopardos Y continuamos cazando en la sábana africana Hemos localizado otro animal, tenemos otro mítico Vamos a hacer el lance No se ha visto, sale corriendo Hemos fallado la primera Vamos a ir detrás de él a ver si podemos dispararle desde atrás Apuntamos, elevamos y disparamos Creo que le hemos dado, le hemos atravesado por los cuartos traseros Vamos a verlo Si, ya vemos allí el animal derribado Y vamos a ver como Como le hemos alcanzado y que puntuación nos arroja 145 con 10 Y le hemos atravesado hasta la mandíbula Pero como hemos tocado órgano vital Nos da oro Y seguimos cazando con nuestro arco de 70 libras A ver que nos encontramos hoy Vemos un animal allí enfrente Cogemos nuestro espismático de visión nocturna Una hermana nivel 4 Vamos a hacer el lance con nuestro arco De 70 libras Y flecha de 600 gramos Y disparamos Hemos escuchado como ha impactado Ahí vemos, puesto que uso un bala trazadora Donde está nuestro animal Y vamos a ir a recogerlo Escuchamos una llamada de advertencia Es otra hembra Hay que tener mucho cuidado con estos animales Puesto que salen en estampida Van hacia nosotros Vamos a acercarnos despacio No vaya a ser que nos invista y nos derribe Y tendríamos que ir al puesto Y después regresar a recoger nuestra pieza batida No la localizamos Vamos a recoger al animal Ya estamos llegando Otra llamada está cerca Y como solamente llevo el arco Pues a ver que pasa Porque no tengo con quien defenderme Recogemos Nos da 103 puntos Un buen disparo Y vamos a ver si Si viene a por nosotros o no Y si no continuamos cazando El anfitrión nos ha cambiado la hora Escuchamos una llamada de advertencia Hemos cambiado de posición Nos hemos venido al sureste de la reserva Y vamos Subiendo la loma Ahí vemos un animal Corriendo Un macho nivel 7 Vamos a ver si podemos hacer el lance Viene corriendo Hemos fallado Hemos fallado en su primera flecha Fallamos también la segunda Ahí le hemos dado los puertos traseros Y vamos a disparar otra vez Y ahí ha caído Ahí ha caído La primera la hemos tocado Los puertos traseros Y no es nada Pero la segunda hemos dado En pleno fulmón 135 con 40 Un buen disparo Y continuamos subiendo la montaña A ver que nos encontramos Ahí ahora tenemos dos animales Un mítico Y otro mítico En color rojo Vamos a intentar hacer Un doble lance Disparamos primero el rojo Y vamos a hacerlo Con el negro Muy bien Han caído los dos Y vamos a recoger A los animales A ver que puntuación Nos arroja Quiero deciros Que cuando vine a esta zona Cogí el 300 Para protegerme Puesto que solamente llevaba El arco 137 con 30 Vamos a disecarlo Por la capa de pelo Escuchamos la llamada La presencia Y oímos trotar Así que voy a Voy a coger El rifle Así Por si tenemos Que defendernos De De algún animal Que venga a atacarnos No me fío No me fío Así que me voy a ir A agachar un poquito Mientras vamos a A recoger Nuestro Nuestro segundo mítico Y vemos Que puntuación Hemos arrojado 142 con 10 Un bonito oro La verdad que muy bonito Vamos a disecarlo también Y continuamos La caza Por aquí Vamos a ver Si localizamos A otro animal Mientras nos desplazamos Agachados Esta zona es muy buena Para Para el búfalo africano Ocafre Vemos Vemos Hay un animal Un nivel 7 Vamos a Hacer el lance Apuntamos Con el telemetro Y disparamos Y disparamos Sale corriendo Y vemos que ya ha caído Vemos que por la pendiente Se va Se va deslizando Hacia abajo Escuchamos una Una manada de luz Corre Pero me imagino Que correrán Allá abajo Por el valle Sigue Delizándose Nuestro animal No quiero correr No voy a ser Que tropiece Y Y sea derribado Por la gravedad Que ya me he corrido En alguna ocasión Que me he caído Y he sido derribado Así que Vamos a ver Cuanto nos Nos arroja Nuestro Nuestro búfalo Café 137 puntos Justos Un buen impacto Y vamos A continuar Cazando Vamos a intentar Llegar al valle De abajo A ver que nos Que nos encontramos Por allí Ya estamos En el valle Vemos Hay un Un animal Nivel 6 Cogemos Nuestro arco Ponemos El telemetro Y Disparamos Lo hemos dado Disparamos Otra vez Y ha caído Vamos Suena un disparo De un cazador Que está aquí A mi izquierda Salen los otros Animales corriendo Por eso Me gusta cazar Con el arco Me había fallado Esa Vamos a intentar Otra Y también He fallado Decía que me gusta Cazar con el arco Porque es más silencioso Cuando utilizamos Un rifle El sonido Del disparo Hace que todos Los animales De este cerca Salgan huyendo Así que vamos A recoger A nuestro animal Va a dar los impactos Tiene buena sangre 122.50 Realmente Segundo impacto No lo pudiéramos Haber ahorrado Pero bueno Vamos A continuar Otro disparo Nos encontramos En otra partida Multi Ahí vemos Dos animales Un nivel 7 Y una hembra Nivel 4 Vamos a hacer El lance Con nuestro arco De 60 libras Apuntamos Al 5 Con el telemetro Al primero Al matrimonio 7 Disparamos Ahí vemos Otro animal No sé cuál es Pero vamos a dispararle También Vemos Que los restos Salgan huyendo Hacia arriba No tenemos tiro Así que vamos A recoger A nuestros animales Vemos Que la sangre Es buena En los dos animales O sea que ha sido Un impacto Que hemos tocado El órgano vital Vamos a subir Corriendo La lomita Ahí vemos Otro animal Que es el Pero No tenemos Eso parece Parecía Una llamada De De Condú Vamos a recoger Nuestros dos animales Que los vemos ahí Abatidos Uno cerca Del otro A ver Que puntuación Nos arroja Primero vamos a recoger El otro Que no sabemos Que nivel tiene Un nivel 6 116,70 Un impacto Y vamos a A recoger El segundo A nivel 7 126,40 También Un buen impacto Y vamos a subir A lo alto De la loma A ver Que nos encontramos De todas maneras Miraremos un poco Antes Con los primáticos A ver si localizamos A algún otro animal Pero creo que no Pues que han salido Todos huyendo Como veíamos antes Miraremos hacia el valle Por si vemos Por si vemos Al punto Que escuchamos La llamada Así que vamos Ascendiendo De todas maneras A ver si A lo alto De la loma Da un saltito Sigo diciendo Que deberían poner La opción De poder utilizar Las manos Para subir Y no dar saltitos Que cada vez Que damos un saltito Aumentamos el ruido Y los animales Se espantan No vemos nada En el valle Seguimos Viendo las huellas Estas de la hembra Que teníamos Y a ver Que nos encontramos En lo alto De la meseta Esta que hay aquí En el sur De la reserva Vamos a seguir Intentando localizar Los animales Cogemos los primáticos No vemos nada Seguramente Porque veníamos Andando muy rápido Y el ruido Espanta a los animales Hemos llevado lo alto Y hemos salido En frente un animal Viene andando Lo tenemos ahí Una hembra Y disparamos Le hemos dado Sale corriendo Vamos a volvernos No puede ser que Nos envista Ya ha caído Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja 101 con 30 La verdad que está muy bien Y yo creo que De momento Por hoy es suficiente Nos vemos en la próxima Si te ha gustado el video Darle like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima